¡Suscríbete al canal! Me parece que desde el 86 tenemos la colección Mis Hijos, se los inculqué yo. ¿A usted cómo le empezó a llamar la atención el coleccionar, el estar implementando este tipo de catálogos? Lo que pasa es que yo desde chica, mi madre una vez salió un álbum que era de países donde venía el país, la moneda, el traje regional y yo empecé a coleccionar. Dijo mi madre, ese sí se los compro porque van a aprender, cada país lo van a aprender y todo. Entonces, desde chica pues me inculqué esto. Aparte de que es muy sano estar cambiando entre compañeros, compañeras. Tengo un control porque no me gusta maltratarlos. Inclusive ya después que termino o antes los forro, los forro de burla y todo y los guardo así. Este no es que viene de pasta dura, entonces viene algo conservado. Pero lo que no me gusta es que las esquinas se vayan lastimando. Y lo que hago es una lista para saber los que me faltan y voy tachando los que ya tengo y así no maltratan ni algo. Pero, por ejemplo, aquí en Rusia me faltan dos. Acá en Arabia Saudita me falta uno. Y aquí en la lista lo voy poniendo dos, uno, o sea, no es por países, es por estampas. Muy bien. Brasil es uno de los países que son mis ídolos en fútbol, en todo. El llenar esta página de los jugadores de Brasil es una emoción tremenda. Claro, de Brasil sigue México, pero pues pensamos que México ahí la lleva. ¿Y cuál es el jugador que más le gusta a usted o que más le ha llamado la atención de los brasileños? ¿En tiempo actual? Sí, o de todos los tiempos. O el tiempo pasado en pelea. No cabe duda de que peleen, de peleen sigue su... Bueno, hay muchísimos. Yo cuando fui a México aquí en el 70, la final se... No, uno de los partidos, no me acuerdo bien si fue final o no. Pero uno de los partidos se jugó en Guadalajara y fui. Fui a Guadalajara en el Estadio Jalisco a ver jugar a Brasil. Sí, claro, a distancia ya peleé y todo. Estaba yo que la loquita del estadio, gritándole con mi vocecita tan fina. Pero fui a ver en el 70 cuando jugó a México. Cuando fue el Mundial aquí en México, fui a Guadalajara a verlo. Estupendo, pues invito a todos los lectores que nos están viendo a través de las redes sociales. Es gasto, pero es algo muy bonito porque tienen la satisfacción. No te premian o nada, pero tienen la satisfacción de... De tener una colección de Mundiales, de saber quiénes jugaron, de saber cómo quedaron. Porque en la mayoría de los Álbumes al final está la reseña que vayas poniendo cómo se van eliminando los equipos. Y al final pones quién fue el campeón de este Mundial. Los invito, es algo muy bonito y muy sano. A la vez convives con gente, con niños, con personas que les guste este... Pues esta afición, porque si digo vicio, bueno, se va a ver bien. Pero esta afición es muy bonita. Los invito a que la hagan. Muy bien amigos del Sol de Zacatecas, nosotros continuamos disfrutando de un par de horas aquí en el intercambio de estampas. Y recuerden que los seguimos invitando para las próximas ocasiones y estén atentos a las redes sociales. ¡Te esperamos!